¡Suscríbete al canal! Y la verdad que me desconozco un poco el argumento Simplemente estoy aquí en el menú Hubo una introducción antes, que no me gusta cuando los juegos te meten una introducción simplemente al abrirlos Porque, hostia, me salía en inglés, no me enteré de nada Y también porque no lo podéis ver vosotros, tendría que reiniciar el juego y tal, es un poco coñazo Me gusta que me lleves aquí al menú y a partir de aquí ya me muestras lo que quieras En fin, está en español, lo cual se agradece bastante Creo que es aventuras y no sé si tiene un poquito más de exploración, más que de metroidvania Pero bueno, ya lo veremos Y vamos a darle, ¿vale? Bueno, en la introducción aparecía como un señor malvado y tal, que destruía una aldea Y luego aparecía, pues, nuestro personaje que está aquí en el centro Vamos a darle, a ver, modo historia Ya os digo, es un vídeo de primeras impresiones No creo que haga serie, no voy a hacer más series Hasta dentro de un tiempo Lo mencioné en el vídeo de ayer, no sé si lo visteis El de primeras impresiones de... ¿Cómo se llama el juego de ayer? Clan N Decía que no estoy muy motivado, ni tengo, digamos, la cabeza en su sitio Ni estoy pasando por un buen momento como para ponerme a hacer series y tomármelas Pues seriamente, valga la redundancia Y poca motivación, la verdad Tengo una serie de problemas personales y demás Y tampoco quiero abrir series que no voy a poder seguir Como la de Don't Star, como la de Forager Que al final, pues, la terminé un poquito antes de tiempo Y otras tantas neonavis Lo voy a subir de vez en cuando Simplemente subiré vídeos de primeras impresiones Intentaré subirlos todos los días, juegos nuevos Y hasta que me sienta ya Con cierta motivación para volver a abrir series ¿Vale? Y os puedo traer vídeos diarios Como hicimos en su momento con Graveyard Keeper Que os traje un vídeo diario, todos los días Hasta que hagamos la serie Pero bueno, en fin, ya hablaremos de eso, ¿vale? Eh, ¿qué me estás...? ¿Qué me estás...? ¿Qué es esto? Ah, vale, modo historia, modo supervivencia Tenemos modo historia Prólogo de 42 ¿Cómo? Cambiar la dificultad Modo historia ¿Qué mejor noche para un joven portador de la luz? Para escutar la senda de los iluminados Parte 1 Parte 2 y parte 3 Ah, podemos elegir la dificultad, ¿no? Desafiante No Luego tenemos el modo supervivencia Domina la luz e intenta sobrevivir todo el tiempo que puedas Vale, es el modo arcade, ¿no? Un modo guantelete de esos Nada, vamos a darle esto Ah, vale, jugar Somos un portador de la luz ¿Será cortito el juego? Si tiene 3 partes Bueno, ¿cuánto durará cada parte? Esos somos nosotros, ¿no? Supongo que nosotros somos Tohuaga O Tohuaga es la aldea Ya lo averiguaremos Curro es el que estaba al lado de nosotros Nuestro viaje comienza ahora Deberás purificar los 5 santuarios Para devolver la luz A escalar Ojo ¿Cómo jugar? Para defenderte usa la palanca derecha Para disparar tu haz de luz contra los monstruos ¡Coño! Ah, pero que no puedo moverme de aquí Es como un Tower Defense Más o menos Puede ser Casi hemos llegado Así se hace Has desbloqueado tu primer conjuro Soplo de viento Puede ser el botón de habilidad especial Para usarlo, el LT Punto de mana Los conjuros cuestan un punto de mana Y se pueden gestionar desde el perfil A ver Voy a usarlo ahora, ¿vale? Ah, vale Repel es lo que está cerca, ¿no? No puedo moverme de aquí, ¿vale? Ni saltar, ni nada Simplemente puedo tirar el haz de luz El poder Me recuerda a algo así como Una especie de Tower Defense Fabuloso La luz corre por tus venas ¡Chimú! Ah, somos Chimú Deberíamos continuar El santuario está lejos Te esperaré en Luan Que la luz te guíe, Chimú Trato superado por toda la luz Me han dado un logro ¿Qué es esto? No me muestro revelado Trepadores Descubro más información sobre este monstruo En el bestiario Los trepadores son horrendas criaturas Que deambulan por Azkalar Desde el principio de los tiempos Ansiosos por devorar a cualquier ser vivo Se camuflan en la exuberante selva De Soljun Para atacar a las almas extraviadas Planeadores Los planeadores Los planeadores El azote de los cielos Oscurecen el día con sus alas corruptas Los ancestros los llamaban El velo nocturno Pues impedían que la luz tocase el suelo Desde que se creó el ritual de partida Son difíciles de ver En estado salvaje ¿Vale? Prólogo superado Fragmentos Más 3 Total 53 Vale, sencillo Me gusta la premisa Yo pensaba que era más de exploración Estilo metroidvania Por las imágenes Porque no he visto ningún vídeo Ni gameplay Se ha desbloqueado el perfil En este menú puedes desbloquearnos Conjuros y atuendos Consulta información sobre ellos Se ha desbloqueado el códice Para ver los monstruos y objetos ¿No? Y las pruebas Puedes consultar información sobre las pruebas Y completarlas A ver, que me cuenta Curro Que estás haciendo bien Aunque sin honores Vale, gracias Perfil Divisa Puedes gastar los fragmentos de armas Seis en el perfil y códice Para mejorar tus poderes Y desbloquear atuendos Conjuros, atributos A ver cómo lo hago Ah, vale Desbloquear por 500 Llega una votación de 1200 Ah, vale Desbloqueables, ok Para darle más jugabilidad al juego, ¿no? Bueno, jugabilidad al juego Valga la redundancia Avanzar en mi historia Vale, el reino del vacío Los atributos que son Mejorar por 50 Más 10 puntos de salud Más recuperación de salud Puntos de maná Índice de recuperación de maná Tamaño de haz de luz Daño del haz de luz Vale, quiero el tamaño ¿Cuánto tengo? Tamaño o daño Daño, ¿no? ¿Quieres mejorar esto? Sí Vale, si no tiene Me cuesta 100 No puedo hacer más Códice Bestiario Diario de Ical Avanzar en mi historia Para recuperar todas las páginas Ok El bestiario Vale, los diferentes monstruos ¿No? Qué bonitos El arte del juego es muy bonito, ¿eh? Es muy, muy bonito Retos Retos de la historia Retos coleccionables Desbloquear todos los Atuendos Desbloquear todas las páginas Del diario de Ical Vale ¿Y esto? Has comentado el prólogo Vale Hay que avanzar la historia La gente suele conocerme como el oso pájaro Me gusta ese podo Vale, crack Solo jugador Eh, fase 1 de 42 Vale, pues seguimos, ¿no? Está muy guay, tío Está muy, muy bien Me gusta Para echarte unas partidillas de vez en cuando Estamos en el templo, ¿no? Hostia, el malo Ese es el malo Es que apareció al principio, ¿eh? Mednal Vaya, fíjate quién está aquí Así que siguiendo el ejemplo De los héroes de nuestra tibu, ¿eh? Es un noble esfuerzo He dicho tibu Tribu A estas alturas diría que es inútil No obstante ¿Quién soy yo para juzgar? En cualquier caso Ahora no tengo tiempo para ti Quizá mis esbirros Deseen entretenerse contigo Tráeme los que quieras Que bajen Baja, guachón Bajen, culiaos Me los esmurfeo, ¿eh? Qué guay Es bastante original El No, monstruo Creepers y Swarmers Son bastante débiles estas, ¿no? Los pequeñitos Estoy rotísimo, ¿no? Me han dado un combo Vale, si pone fe a la cosa Meto ahí el haz de luz Vale Fasperada Han liberado sus almas Rastreadores Estas criaturas Que forman enjambres Son aberraciones del vacío Incapaces de adaptarse a él Se han transformado en bombas vivientes Ansean el vacío Y solo se encuentran En las zonas más racontadas De Azcalar Rastreadores Estas agresivas criaturas Las más débiles de la manada Luchan por soportar La energía del vacío Que tanto las atormenta Con el deseo de liberarse Del dolor Se abalanzan sobre cualquier ser vivo Que su oscuro corazón Les incita a destruir Una página Reliquias del pasado A ver Un nuevo día Una nueva tarea tediosa Entiendo que alguien Debe ocuparse De los difuntos Antes del ritual de partida Y estoy más que dispuesto a ello Pero me exaspera El absurdo albuceo De mi supuesto maestro Las costumbres esterales Son sagradas Deja de cuestionarlo todo El pensamiento analítico No es un pecado Su terquedad Escapa mi comprensión Y toda esta farsa De las máscaras No es más que un precepto De obsoleto Y desechable 14 fragmentos nada más Que poco, ¿no? Ahí va Que sigo Fase 2 Va, pero me Me esmurfeo el juego Este que flipas Mola Ah, cada uno me da 2 Creo que hacen combos Si matas varios 30 exorcizados Eh, eh, eh Os calmáis Pelotudos ¿Qué es eso? Ah Hostias Que vienen un montón, tío Uh No voy a ser lo perfecto Rápido Se ha abierto una grita De fragmentos ¿Cómo los cojo? Ah Ah Ah, que vienen más Vienen más Ah, y el mana se agota, eh O sea Si tiras los dos hechizos Pues Creo que tengo dos ¿Qué es eso? Ah, más salud Qué guay Si tiro los dos hechizos De mana que tengo Ya está ¿No? Qué bueno ¡Ya! Hostia, level 2, ¿no? Saiyan 2 ¿What? Fase superada Bueno, pero he marcado, ¿no? Ha recibido la bendición del santuario Te ha llevado a los cielos Te ha elevado a los cielos Sacan con las criaturas voladoras Y termina el ritual de purificación Usa las palancas izquierda y derecha Para moverte y disparar En cualquier dirección La luz debe triunfar Ah, que Ahora se puede moverme Hostia, que op, ¿no? Hostias Que me estoy pegando al fuego ese Hostias La he cagado He perdido el multiplicador ¿Qué cosa mía? Se está cerrando por los lados Se está cerrando, ¿verdad? Yo creo que se está cerrando por los lados Oso, ya que me estoy moviendo sin querer Nice Se está superado Entre las nubes Mod desbloqueado Mod supervivencia Ahora puedes disfrutar este modo Desde el menú Domina la luz E intenta sobrevivir Todo el tiempo que puedas Eh, modo de vuelo Ahora puedes disfrutar este modo Desde el menú, ¿vale? Viaja por los cielos estrellados Y trata de sobrevivir Todo el tiempo que puedas Vale, hay un montón de gemitas Ah, que sigo Hostias Igual el cristal ese Tenía que petarlo con enemigos cerca, ¿no? Tengo que subir el daño del láser Y el tamaño puede molar también Ah, pues sí Eh, como que interrumpido ¿Por qué? Ah, será que me hace daño El cristal ese Ah, sí Me hace daño Me hace daño El cristal ese Ojo Purificado, ¿no? Has liberado sus almas Coño, que sigo ¿Cuántas fases son, loco? Joder Complicado, ¿eh? Cuando se juntan los pequeñitos No veas Os garantizo que no es fácil, ¿eh? Lo parece, pero no lo es Nice Vale, vale, vale Dame Vale, me lo he marcado Uf Vais a encontrar Las costumbres ancestrales Mi maestro insiste en que Recemos juntos cada mañana La oración es siempre la misma El alma del difunto calario Hemos de liberar Pues cuando el dolor permanece Cuando el dolor permanece Rugirá la bestia espiritual Sería bonita si no fuera Porque es mentira Apenas se ven bestias espirituales Jamás se ha oído aún a rugir Mucho menos manifestar hostilidad Es el único cometido De las máscaras Desacerte de las emociones Para que el diálogo pueda imponerse Y la bestia dormir al fin ¿Seguimos o qué? Un boss El malo Debo admitir que tu resistencia Es incomiable No obstante ¿Qué sentido tiene tu valentía Cuando todo está perdido? Esa es tu opinión, crack ¡Hostias! ¡A que me disparan! Hostia, me gana Buah, lo reventé Pero me ha hecho un montón de daño Matar a los miembros de la tribu Y osolar la isla Ha sido sencillísimo Si exiges ofrecerme Un verdadero reto Quizá entonces Podamos divertirnos Esto que me falta vida Cabrón Ahí está ¿Y esto es? El primer templo No conjuro Ventisca explosiva Dispare un rayo helado Que congela a todos los monstruos Está muy guapo, ¿eh? Mucho mejor que el otro Yo creo Rato superado El ilusionista Santuario purificado ¿Has erradicado? No sé qué No lo leí ¿Qué pasa, curro? Ah, esto hace vuelta Eso significa que has logrado Purificar el primer santuario Uno menos Quedan cuatro Nos espera el siguiente reto El portal de Luan Tómate el tiempo que dices Para consultar el inventario Las habilidades con conjuros Y aprender más sobre la isla Y sus habitantes Vale Con eso es algún chiste gracioso Mi repertorio es bastante limitado Atributos Me gustaría mejorarme el daño, ¿no? Seguimos mejorando el daño ¿Cuánto tengo? Doscientos y pico Venga, más daño Tamaño Y puedo mejorar Ah, puedo mejorarlo Aumenta la amplitud Un 5% Oh, qué guay Se puede mejorar también Los conjuros Sí Nada A ver Parte 1 Seguimos a la parte 1 Fase 7 de 42 Hostia, pues es largo Es larguillo, ¿no? Desbloquear el modo de historia Parte 2 Después de completar el modo de historia Parte 1 O sea, 42 fases Y luego me imagino que igual Quizá otras 40 Quizá otras 30 40 Joder, pues es Hagamos una más, ¿no? Hacemos una más Para probar la ventisca Embelesadores Se disparan cosas, tío Hala, fuera de aquí O sea, es que tengo que matar a los pequeños Antes de poder matar al grande, tío Joder Y encima hay que dispararle a la bola que te tira también Hostia, pero bueno, pero, 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 pero ¿Qué está pasando? Joder Vale, ahora le puedo dar a él No puedes darle a él si no matas a los pequeños, eh Te destruyen, tío Vale Embelesadores Los embelesadores son temibles criaturas Capaces de desmoldear el vacío a su antojo Transforman la energía del vacío En turbulentas esferas Que ocasionan un terrible dolor A las pobres almas que las sufren Joder, dos Vale, uno menos Vale, otro menos Bueno, la ventisca no es muy allá, eh Vale La ventisca no está muy allá, tío Es que no te da tiempo Es que no te da tiempo A veces no te da tiempo, tío Joder Buah, se las trae esta fase Uff Eh, llanuras de Galro Muere, cabrón ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué habéis fumado? Cuño Vale Lo he matado antes de que Quisiera nada ¿Qué es esto? Me muero, eh Joder Casi palmo, tío Vale ¿Me curáis, por favor? Igual me hace falta mejorar más mi rayo Y tal, ¿sabes? Para poder matar a los grandes rápido Cúrame, anda, porfa Vale Joder Este es nuevo, eh ¿Esto qué es? Joder, se cambió de lado Se cambian de lado Asquerosos Que presione, ¿qué? Pone press Pero no me pone ningún botón ¿Sabes? Oye, que gente ha fumado, gente Nah, imposible Imposible, imposible Imposible ¿Son demasiados? Oh, es que me falta mi daño, tío No te rindas Eh, desertores Los desertores escapan con presteza del castigo de la luz Son seres muy sensibles a la claridad Y saben cómo eludirla Acasan a su presa sin descanso Y la devoran en abrir y cerrar de ojos Vale, voy a reintentar Si vuelvo a fallar, me voy al menú Creo que compensa dejarse dañar por los pequeñitos Y matar al desertor Fumar ali Fumar ali Me destruyen Que no puedo con todos No puedo, no puedo, no puedo No puedo Es imposible Es imposible, ¿eh? A ver Vamos a la base Que va, que va Hay que mejorar mucho, ¿no? Habrá que mejorar mucho el daño y tal Antes de poder avanzar Tengo 200 Puedo mejorar el daño otra vez 150 ¿Cuánto daño? 4 de 7 ¿Y empiezo allí? Ah, empiezo 10 de 42 A ver si nos lo podemos pasar ahora Empezamos aquí Donde lo dejamos Guay Que hemos subido un poquito el daño, tío What the fuck ¿Pero por qué me ha pillado? No me ha dado tiempo Vale, voy un poco mejor en daño, ¿no? A ver El 10% no es mucho Pero Vale Parece que voy un poquito mejor, ¿eh? Sí Sí Voy muchísimo mejor, tío Aún no he utilizado ni una ventisca, ¿sabes? Bueno Vale, acabo de utilizarla ahora Aquí es donde moría siempre Mira, me lo pasé 10% más de daño embastado El oso pájaro Hoy mi maestro se ha superado Curro me ha obligado a empezar desde cero Un embalsamamiento Por tercera vez Mientras afirmaba que sus nuevos Pupilos, perdón Lo hacían mucho mejor Estoy harto de ir a hablar de Chimú Y su apego por las costumbres ancestrales ¿Por qué debería cuidar de algo Que no es más de carne Y huesos putrefactos? Si por mí fuera Los cadáveres incinerarían Sin tanta absurdez ritualista Recuerdo bocado, Chimú Más información Ah, que vienen dos ahora Perfecto No puedo con uno Voy a matar dos al mismo tiempo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo moverme Exorcismo de Swarmers Momento ¿Qué es ese logro? Me han dado un logro, ¿vale? Cuando me quedo quieto sin poder moverme Ah, exorcista Exorcista 500 Swarmers Que no podía moverme, ¿eh? Un momento que no podía moverme Vale Madre de mía Un reto superado Y ahora a volar Vale, volando es más fácil Porque sí que puedo moverme Aquí puedo moverme Cielo de Galro Vale, moviéndome Me parece un poco Más sencillo, ¿eh? Ah, me ha dado Me ha rato el combo Ah Vale Vale, mucho más fácil, ¿no? Ah Muere, perro Fácil Cielo de Galro Fase 13 ¿Qué ha sido eso? Ay Ay, así hay yo No hay distintos Solo hay musélagos estos Bueno, le da un montón, ¿eh? Logro es bloqueado La trampa del vacío Le da un montón de ellos al mismo tiempo ¡Ah, tío! Dios, hay demasiados Vale, buena Ahora se convierte en una bolita de luz Y va al templo, ¿no? Y desbloqueamos otro más Bueno Santoría de Galro Buah Joder, ahora es como... Buah, y me vendrán también los otros, ¿no? Me agobio Ya que agobio, tío No puedo, no puedo con todos Uff Madre de Jesucristo Vale Me lo pasé ¿Otro más? Ah, ahora un boss, ¿no? No ¿Qué pasa? Por un solo lado Ah, vale ¿Cómo va la, tío? Vale, por un solo lado fácil Easy, papi Eh, 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 eh Calma, 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 calma Calma todo el mundo Os ponéis muy nerviosos, eh Mierda, lo he perdido Buah, tenía un multiplicador brutal Odio eso, hostia Me falta daño para poder hacerlo bien, ¿sabes? Sin que me hagan daño ellos a mí Bueno, me falta también vida máxima, yo creo Vida máxima y regeneración de vida, seguro Listo, purificado Uff, me ha costado, ¿eh? Esto supongo que es un hechizo nuevo, ¿no? Eh, qué guapo Luego, un juro A lo pétreo Petrifica al instante a los monstruos que están a tu alrededor Buah, esto es muy bueno Eso es bastante bueno Sandro, purificado Purificado, baby Pues ya está Hola, curro ¿Qué pasa? Galro se ha liberado de la maldición Se ha liberado Pero, eh Mervenda al once guarda algún truco perverso en la manga Antes de que se convierta en el emisario del vacío Lo consideramos un amigo Qué final tan triste Dirijámonos a Tielmon Bueno, pero con calma, eh, crack Un buen exorcista sabe que el equilibrio es la clave Vale, pues bastante guay el juego ¿Qué os parece? Está muy bien Lo tenéis en Steam ¿Vale? No sé si ya salió Creo que ya salió Vale poquito Seguramente valdrá 20 pavos o algo así Puede darte muchas horas Además, mucho desafío Bastante desafío Desafiante, mejor dicho No desafío Desafiante Me ha gustado, me ha gustado Espero que a vosotros también Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos Hasta otra Chao Chau Chau